Después de dos años, hoy viernes 22 de julio, la Feria Internacional del Libro de Lima abrió sus puertas. El evento cultural y editorial más relevante del Perú regresó a la presencialidad por todo lo alto, con más de 140 editoriales y un programa cultural que sobrepasa las 600 actividades para adultos, jóvenes y niños. Estamos emocionados, entusiasmados y por supuesto lleno de energía todo el equipo para que esto funcione. En su vigésimo sexta edición, la Feria Internacional del Libro de Lima, más conocida por sus siglas, Phil Lima, estará abierta para el público lector hasta el 7 de agosto en el Parque Próceres de la Independencia. Y en estos 17 días, usted además de encontrar textos de diversa índole, podrá disfrutar de conversatorios, conferencias, recitales, así como espectáculos de música al final del día. Mira, ahorita lo que nosotros estamos viendo, lo que nos rodea, son los stands de las librerías y editoriales más grandes del país. La oferta librera es enorme, las novedades de editoriales, de autores peruanos y extranjeros. Imagínate, tenemos dos años en donde todo se había parado, pero son dos años en donde todos los que son editores, libreros, escritores han seguido produciendo. Y finalmente, los podemos encontrar aquí, nos podemos encontrar aquí. ¿Dónde nos encontramos en este momento, señor Moret? Este es el nuevo Auditorio Blanca Varela. Tradicionalmente, el Auditorio Blanca Varela era una estructura cerrada. Pero primero, por las condiciones de la pandemia, porque como comprenderás, para nosotros la seguridad es lo más importante, hemos decidido que el Auditorio Blanca Varela sea este espacio abierto, para que podamos todos disfrutarlo. Y entonces, este año, por primera vez, los conciertos serán al aire libre. Este espacio será ocupado por cantantes como Toño Jauregui, Chaqueta Piaio, Hatunquila, así como grupos como Uxpa, del Pueblo del Barrio, la Orquesta Salsera del Callao, el Polen, el Grupo Afro Pop Sub y el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. El sábado 23 vamos a tener la guitarra portuguesa en Encuentro con la Guitarra Ayacuchana. Ese es un evento maravilloso. Phil Lima 2022 no podría ser una feria del libro peruana sin destacar los talentos nacionales. Y en esta ocasión cuenta con dos espacios exclusivos para la literatura peruana, el Stand La Independiente y el Pabellón de los Independientes. La Independiente integra a una serie de editores nacionales que apuestan por autores que publican por primera vez, por segunda vez, que apuestan por poesía, que apuestan por teatro, que apuestan por ensayo, en buena cuenta, que apuestan por mucha calidad. Cuando hablamos de editoriales independientes peruanas, no es que estemos hablando de publicaciones de poca calidad, de objetivos simples o poco ambiciosos. El trabajo de los editores peruanos es de primer nivel. La producción es enorme, muy variada. ¿Cuántos nuevos escritores hay en este año? Uy, no sabría decirte un número exacto, pero sí te puedo decir que tenemos a dos autoras sorprendentes de 11 años que presentarán sus libros acá. Son nuestras autoras más jóvenes. El invitado de honor a la edición de este año es Portugal, Nación que cuenta con un espacio especial en el recinto ferial, donde el público podrá conocer más sobre su gran oferta editorial, donde el Nobel portugués de literatura José Saramago tendrá un lugar preponderante, así como disfrutar de las presentaciones musicales organizadas por la Embajada Portuguesa en Perú. Cuando se seleccionó a Portugal como país invitado de honor, bueno, ya estaban las coordinaciones hechas, ya estaban los autores invitados, y de pronto, bueno, sucedió lo que todos conocemos. Portugal decidió esperar para que pueda generarse esta actividad y esta relación de intercambio. Sí, insisto en lo de la relación de intercambio, porque con la Embajada de Portugal hemos coordinado mesas en donde siempre habrá un autor peruano con un autor portugués, un editor peruano con un editor portugués. Para que usted, amigo lector, pueda caminar por estos pasillos en busca de su ansiado libro, solo deberá adquirir la entrada el mismo día que asiste a la feria o en la previa a través de la plataforma web Atrápalo. Kimberly Barrantes, Nativa nos conecta.